Mi conquista, mi conquista crecerá, mi bata de esponja. Camino de pieza, papá en el raíl, un poco en la paleta y una blanca no me voy a seguir a mí. Hoy es la derrota, la buena nariz. Amigos y sobras en tus ojos y es menos que feliz. Y amargo ya que me gusta, mi conquista crecerá, pero la más que me gusta, mi convirtió a ti, que me gusta la guerra y, que me gusta la historia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!